Esteban se despierta en la mañana y él leva su cara. Después, la mamá de Esteban cocina comida y pone la mesa. Esteban tiene que hacer los quejaseres. Él barre la cocina y él pasa el aspirador. Cuando Esteban va de compras, él va a The Collection. La tienda favorita de Esteban es American Threads y le gusta seleccionar la ropa barata. Esteban le gusta pagar con el dinero en efectivo. A menudo después de la escuela, Esteban va a la práctica de teatro. Esteban tiene que hacer la tarea después de limpiar. Esteban va a la clase de baile. Él tiene que ir al probador a vestir. Esteban le gusta ir a Starbucks. Y él paga con la tarjeta de crédito. Esteban tiene muchos amigos. A veces, Esteban y los amigos cantan. Esteban le gusta pasarlo bien con amigos. ¡Hola, Esteban! Esteban toca la guitarra y canta. ¡Feliz Navidad! Amén.